¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy... ¡SUMMONS! Más que Summons... ¡SUMMONS! Vamos a estar platicando... ¡SUMMONS! Vamos a estar platicando... ¿Qué es lo que tú piensas, Frank? Ajá. Del juego. ¿Del juego? Del juego. Bueno, punto número uno. Soy muy feliz de un juego de Dragon Ball. Porque soy muy fan de Dragon Ball. ¿No? Sí. Punto número dos. Me es muy molesto que no haya nuevas celebraciones. O mejores celebraciones, mejor dicho. Y que las piedras son tan caras. Claro, claro, claro. Porque está feo. Claro. Malo también, que... Que, pues, no nos garantizan poder tener buenas cartas de pronto. Pero en general se me hace un juego bastante entretenido, sobre todo para hacerlo pasando y haciendo cositas a lo largo del día. Ok, ok, ok. Este... Pues un poquito, muchachos, para que se pongan mergas. En algún punto el video va a hacer un summon. Ah, chinga. Entonces voy a... Oye, pero nunca le hiciste el click, 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 chinga. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a platicar y de pronto en algún punto vas a hacer el summon. En algún punto, sí. Wow. Este, pues, ¿cuál es mi experiencia en el juego? Después de tantos... ¡Ah, pues alguna vez! Después de mil días. A mí me quedan ciento y cachito. Ciento y cachito. Ciento y cachito. Ciento y cachito. ¿Cuántos cachitos te sientes? Ciento y cachito. Ah, bueno. Ciento y cachito. Ah, bueno. Este... Ciento y cingo. Ah, no. Pues bueno, básicamente qué es lo que piensa el juego. Sí, lo mismo. Es muy caro, la verdad. Siento que deberían de meterle más premura... Candela. A las celebraciones. Tienen un chingo de contenido que pueden sacar y la verdad es por hueva. O sea, por querer aplazar las celebraciones y no hacer tanto contenido. Sobre todo porque Japón ahorita... O sea, Japón tiene ya unas... ¿Qué serán? ¿Cuatro celebraciones que no han llegado a global? No, hombre. Sí, más o menos. O sea, mira. Pendientes están... Este... El Trunks y Samas transformables. ¿No? Keri Carifra LR. ¿No? Ya va a ser el Samungu. Este... Freezer LR. Claro. Este... ¿Qué no me vas a enseñar o qué? No, ahorita, güey. Ya está. ¿Qué más? O sea, ¿no han sacado otra vez la película de Broly? Este... Este... Que tiene... ¿Cómo se llama? Este... Para sacar el Gogeta. Correcto. ¿No? Que Gogeta, por cierto, ya está anunciado para hacer la carta del quinto aniversario. Gogeta Blue. No, no lo sabías, ¿verdad? No. Ok, pero ya está anunciado para el quinto aniversario. Ah, no, pues a ver si llega el juego, güey. No mames. O sea, para cómo van, hijos de la chingada. Ya no me voy a querer jugar para el quinto aniversario. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya Gogeta Blue. Ya otro. Ahí está, güey. El de la película, supongo, ¿no? Sí, obviamente. Y supongo que va a haber un Broly también por ahí. Seguramente. LR. Seguramente. No mames, tres Broly's LR, güey. Otro Broly, sí. Y Kid Buu, güey. Kid Buu, güey. Perdido en el espacio, pobrecito. Oye, no está padrísimo tu summon, güey. ¿De qué hablas? Ya saca el Goku, güey. ¿Ya? Ahí está ese, güey. No mames, güey. Y mira, Bullpan. Bullpan, güey. No mames, güey. Y bueno, eso fue en el summon, güey. Mi puta, güey. Tres minutos de grabación, güey. Y la espera para esa mierda. Este... Yo te dije que no hiciera summon de esa cosa. Yo lo sé. También por eso no me gusté. Ya no me ha gustado, güey. ¿Por qué no te sale nada? Porque nunca sale nada, güey. Y es gastar y gastar y gastar. No, te salió... Bueno, el aniversario te fue bien. Sí. Es un chingo, güey. Sí, es un chingo. Pero ya viene el... Ya próximo... Ya está la vuelta de la esquina el quinto aniversario, güey. Pa' Japón sí, pero nosotros... Pa' Japón sí, está padre. Yo debo decirles, muchachos. En mi cuenta de Japón va bastante bien. Hay muchas cosas que hacer, lo cual está padre. Porque yo tengo que hacer un chingo de Dokkans que no ha hecho. Y a mí me salió el nuevo Gohan. El nuevo Gohan. El intelecto, ¿no? Me salió dos veces en el mismo summon. Más... Serán listos de los Gohan. Ajá, el Gohan chingón, güey. Aunque yo debo decirte, güey, que no entiendo por qué no han metido al Gohan sin brazo, güey. Yo tampoco. O sea, porque el Gohan sin brazo es como... ¡Oh, súper épico, güey! Sí, sí, sí. Es como, no mames, el Gohan perdió el brazo por sacrificarse por Trunks. Y míralo, se murió. Y se murió. Se sacrificó por Trunks por segunda vez. Y gracias a eso, Trunks logra el Super Saiyajin. Correcto. Llorando. Pero... Pero, justamente... Ahora que lo pienso... Los Super Saiyajin de los papás nunca lloran. Pero, en cambio, los hijos gritos, pendejos. Todos lloran. Siempre lloran, güey. Sí, ¿eso es cierto? Sí. Siempre, siempre, siempre lloran. ¿Qué mamada? Sí. Bueno, a mí se me hizo más mamada todavía que pusieran a... A Carifra que resulta que... Ay, sí, sientes un... Un casquillito en la espalda. Un casquillito en las lumbares. Sí, sí, sí. Güey, no, te tienes que amputar. Todo el mundo sabe qué pasa. Transformarte en Super Saiyajin y te tienes que amputar, güey. No es de otra. Sí. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué opinan de ese... De ese cambio de trama que hicieron en Dragon Ball Super con Dragon Ball Z? Se me mamada. Yo tengo ahí varias... Podríamos armar un video entero de todo lo que creo que hicieron mal en Dragon Ball Super. Podría ser. Te late para... Para... O sea, teniendo en cuenta todas las teorías... Ok. Que ya habían planteado en Dragon Ball Z. Ok. Si les interesa escuchar ese video de mí, de... Del por qué creo que hubo muchas cosas mal, déjenme acá abajo en los comentarios, muchachos. Así es. Pero bueno, este... Esto fue todo por esta ocasión. Un video raro. Este, ayúdenos, tenos contenido. Sí, muchachos. Pero bueno, muchachos, esto fue todo por esta ocasión. Si nos quieren escuchar hablar solo de Dragon Ball, aunque no haya pantallas, o podemos poner unas pantallas ahí jugando algo, no sé. Este, pues díganos. Puede ser. Así es, puede ser. Pero bueno, muchachos, esto fue todo por esta ocasión. Denle like. Suscríbanse. A la verga. Suscríbanse a la verga. Eso me suena bien, ¿eh? Suena interesante. Es correcto. Suscríbanse, por favor. Denle like a este video. Comenten y compartan. Correcto. Y chicos, como siempre. Ahorren piedras. No las gasten como hoy. No. ¡Gracias!